El voto del fío Top Presenta Top 4 animados que todo cubano ha visto parte web Esta va a ser una nueva serie instalada de recontar esas mañanas que te preparaba por el culo He aprendido que yo sabía que podía ver esos animados que animaron y alegraron de infancia ¡Comenzamos! Número 4 Batojo no es nada nada Tienes recuerda con cariño la aventura de Batojo Y esta era una más famosa Veamos un pequeño raso Al agua no A mi lo que me gusta es coger sol Y jugar en la playa con la arena Para aprender a nadar hay que hacer mucho ejercicio Hay que mover mucho los cielos Olimpiado Espérenme Yo quiero ir representando Cuba ¿Y como qué dirías? Como masajista Ya tenemos masajista Como médico Ya tenemos médico Como periodista Ya tenemos periodista Un nadador Un nadador Necesitamos un nadador Como se nadar Número 3 Saludorio Que nos recuerda con cariño La aventura de ese muchacho Machuada Luchando contra el ferro De la dictadura boteciana ¿Y ese tiroteo, sargento Papipio? No Unos maos maos ahí Que llevaban ganado para los alzados Una de las reces se le enredó unas raíces Y la capturamos Bueno, llévela para el cuartel Que nos la vamos a jamar con arroz blanco Misionera Que estamos investigando Misionera Suave, Yenita Suave Arriba las manos ahí Titimonis Titimonis ahí Ahí Voy hasta La Habana Ahí vengo enseguida Número 2 El agua y la ñana Número 2 Este era uno de los más famosos Que te enseñaba a ahogar el agua Y la ñana personal Disfruta de un pequeño rachón A nadie se le ocurría bañarse Bañaome? Que guaa! Si me mojo me takatago! No! Miguel! Tiene un ojo azul y otro carmelita! Demostado de... Ya sé! ¿Por qué lo quemas? No es Juan el Errego? Por algo diabólico! Inventó la lucha! Número 1 La historia de fuego Este es mi favorito Porque si nada los niños van a acudirse de fuego El que no recuerda esa épica fase Ya no tengo que ir a la peluquería Me fui compañero de resumen antes de eso que está ligado La negligencia es la causa de muchos incendios Ya no tengo que ir a la peluquería Si no... Al hospital Las imprudentes manipulaciones de los líquidos combustibles Verdaderas bombas incendiarias Bueno eso le pasa a las mujeres que son unas nerviosas Nosotros los hombres hijas Guaaay! Y los niños... Verdaderos incendiarios nados Vamos! ¡Jugábamos a la guerra! ¡Nada más! ¡Ya se acabará!